Sé que hallarás en tu camino Un nuevo amor, un nuevo hogar Sé que al final serás feliz Y un día al fin me olvidarás Tienes que vivir Tienes que olvidar Pues daré, solo fui Un amor fugaz Errante iré Como el viento Y en su lamento Mi voz irá Y olvidaré Nunca tu amor Y en mi recuerdo Tú vivirás Y en mi recuerdo Tienes que vivir Tienes que vivir Tienes que olvidar Pues daré, solo fui Una portugués Errante iré Como el viento Y en su lamento Y en su lamento Mi voz irá No olvidaré Nunca tu amor Y en mi recuerdo Tú vivirás Tú vivirás No olvidaré Tú vivirás